Vaya, volvimos a caras... Espérate, espérate, mirave, mirave por tu culpa de bruto, ya van a pegar a llave. No, mira Johanna que dice que es experta, mira como lo ha dejado todo. Es que el diablo... Dice el diablo que te crees experta. Es que te crees experta, mira como lo ha dejado, Johanna. Es que yo no me creo experta, ustedes dicen que yo soy experta. Ah, mira si me dijo. No, ahí come esos hilos porque no te acabas miedo. Es cierto. La verdad que todos la admiramos como conduce. Oye, acordate la otra vez. ¿Cómo te dijo? Ayer venía todavía. Ayer le decía, más lento, Johanna. Más lento. Lo que pasa es que miedo llevaba. No, pero la otra vez, la otra vez que fue la que le dijo. Le dijo, mi plaquita, despacio, despacio. No, no, no. No, fue una vez que dijo, mujer tiene que ser, dijo. No se recuerda. Ah, la, la, la. Yo no me acuerdo, Johanna. Que llevó un carro, no me acuerdo, que andábamos en serio. Pero el menos manejo un poco mejor que él. Ajá, eso sí es cierto. Oye, lo que dices yo no es que vos te pagas los carros, jeje. Son más pagos. Eso es verdad, pero... ¿Sabes lo que dice la Johanna? ¿Quién es la Johanna que en primera te la llevas de la sede a la huerta, a la prosa? No, 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 no. Pero, chicos, no venimos ni a pelear ni nada de eso. Venimos a lo que venimos. Ahí no te ves, diablo. Lo trasladamos para cara sucia. Ajá, estamos en cara sucia, diablo. ¿Qué? ¿Qué? Y aquí, 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 aquí. Acuérdate que quedes parqueado. Ah, pues, ¿qué? Y todo, por grabar, diablo, no te fijaste, jeje. Es que el diablo, el diablo... Mirá, pues... Mirá, pues... Es que él me dijo, esperadme, voy a hacer algo, grabarme. Entonces, yo me puse a grabar y de repente escuché sus gritos y no... No, no vi, pues... No, molesté, diablo. Ajá, siempre todo sale mal. ¿Por eso el parque no es el carro? Mirá, pues... Sí, la regamos, la verdad. Es que sí, la regamos, la verdad. No hay que le haces caso al diablo, güey. Quítate a la Johanna, que iba a hacer algo. Cabral. ¿Ah? Primera vez que vas a hacer algo indebido, güey. Ey, ey, quítate. No, pero quedó bien. Es un escándalo. Quedó bien, Johanna. No hay que... Todo cruzado, pero... Además, la idea es tardarnos demasiado. Mirá. Mirá los lados de los amarillos cabalitos quedó bien. Ah, eso es verdad. ¡Ay! ¡Ay! No, estoy a favor de la Johanna. Mirá. 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 La pared no es recta. Ah, sí. Ah, eso es verdad. Fíjate. La pared, la panda, el carro está bien. Ah, sí, 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 sí. ¿Y por qué se fijan en el primer error que yo he hecho? ¿Y ustedes cuánto no han hecho? ¡Sí, sí, 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 sí! Sí, 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 sí! Vaya, ahí lo mismo le digo yo. ¡No te fijan en los errores de los demás! ¡Ay, ay, ay, ay! Ay! Padre terno, señor y no pero vaya vaya si a mí me dice va a ir con el salvador yo no voy como estos bichos que ellos si yo lo digo que te pasó ayer no pero sí y no era tanto eso sino que la también colombia te guardas allá te pueden acercar a ellos y no salen corriendo sabe por qué no le hacen nada nada la iglesia el diablo no lo lleva el diablo los come no mira este si le preguntan a hilo por qué no agarra un carro de la sede te va a decir que le da fobia a manejar en la vida pregúntale porque no es mentira porque me da fobia muy caro gracias como si andamos en el mercado si no estamos vamos para nuestra hábitat como dicen que nos parecemos mercaderos entonces no nos tampoco se vayan a pasar si hoy no ha venido una vez que yo ni nosotros hacemos la bulla que hace usted va a ver dijo camarón que hoy andamos renovados el 4k así que pues vamos a hacer más segumba pero qué rico huele ese olor del mercado el gato el gato dale 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 si me gusta ver las escueleras a mi un día en el mercado no no con la falda cortita ah estas son rebeldes porque no los obligatorios hasta las rodillas si hasta las rodillas la llevaban es una chunguita mi lindo no esa no para las cosas no van ven 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 a por por pues aquí le traemos a dejar ven entonces pueden ponerlo a trabajar no se viate que la picha ¿Dónde están pancillando? ¿A dónde? Yo no sé. ¿Sigan a la Bessy? Yo no lo conozco. Allá por ahí es el olor a pescado. ¡Ricos! ¡Mira! 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 Ok, tenemos que comprar el pollo, el jamón, lo rojo, que sea. Tomate, repollo. Pase, señor. Pase. Señor, pase. Tomate. Sí, tomate. Pase. Venga, pase. Venga, venga. Aquí vamos a comprar todo lo de las verduras, pero me imagino que... ¿Quién va a comprar todas las verduras? ¿Quieres? Sí. ¡Mira! ¡Mira! ¿Quién va a comprar su... ¿Quién va a comprar su verdura? Pasele, señor. Pasele. No, juntos. Gracias. ¿Quién está el Gin Gin? La Johanna de Johanna. ¡Gin Gin! El Gin Gin. El money money. Y la dejas. Y la dejas. ¿Hacertan tarjeta? ¿Sí? Oye. Papá, aquí la toma. ¡No! Ahí está, mira. Ahí están los repollitos ya. Pexi le dio. La pexi. La coca cola no es que pexi le dio. ¿Qué pasó? Ah, ¿qué pasó? Unos cuantos. ¿Qué pasó? Sí, 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 sí. Unos cuantos. Solo uno. No voy a pasar. No, ¿qué? Ah, pues si vas a comprarme una lluvia. Baby, ¿tú qué eras? No, nada. ¿Tú de qué? No, nada. No, nada. Mira, yo vi que te tiraste una escupida y te chorreaste el brazo. En el brazo te cayó. Cuatro. Es vinagre. Es vinagre. Vamos a comprar vinagre. Sí, la mexicana dijo que llevaran una botella. Sí, de piña. No, pero dijo que llevaran una botella. Vinagre. ¿De cuál vinagre? No, pero así me dijeron. Vinagre para el cultivo. Pero dijo que llevaran una botella. Ajá, una botella. Esta bicha, mabó. ¿La yo sé? Ignorándome todo y ella diciéndome mi amor, ella. ¿La ves? Vaya, quedate aquí todos los días. Mira, después dicen que yo soy. Sí. Sí. Ay, como no fuiste ayer. Según yo, estoy enamorada de este. Del diablo. Es que sí, últimamente no hemos fijado. Esta barbita. Es como que la yo se le da la gita al diablo. Pero no se fijan cómo él anda atrás de uno. ¿Cómo? Acora. Acora. Dame un dólar. Es bello. De café con leche. ¡Qué rico! Gracias, diablo. Sí. Agarren una cabuna, pues. Sí. Es bello, diablo. Ese es. ¡Qué rico! De guineo. Hay que colaborar. Demale, agarren cabuna. Contala. Una, dos, dos, tres, cuatro. De guineo. Uy, qué rico. Hagan la cuenta, hagan la cuenta. Dame una de guineo. Dez. Una de guineo, pasa. Cuatro. ¿Cuál es de guineo? De permiso. Gracias. De permiso, la enseñó. ¿Vos? Gracias, diablito. Siete. ¿Qué es ese? Uy, qué rico. No sé, fíjate. ¿Quién te comentó? A la Jenny, que era Jenny. A la Jenny. Dele permiso a la enseñó. Acora y a veinticinco. ¿Quién te van? Acora y a veinticinco. A dos dólares. Uy, este es de guineo con leche. Calma me mandó a comprar algo con esto. Con los cinco dólares. Pero no importa. Después lo reponer. Después lo reponer. Después lo reponer. Como dijo, como dijo la Nayeli. Este, con sombrero ajeno. Saludando con sombrero ajeno. No, no, de pelo. Tan rico, diablito. No. Ajá, cabal, gracias. Camarón, muchas gracias. Eso quiero, mi amor. No, mirá, mirá. Estás muy curioso. Ay, cabal para las máquinas. Gracias. ¿En la tarde vas a la escuela? No, dale uno. ¿Qué querés? ¿La cora o el dólar? La cora por el cambio. Vaya, así. Porque te compré dos dólares. ¿Ocho? Tengo ocho trocoidos. ¿Ocho trocoidos? Ocho trocoidos. ¿Vas que sí? Vaya. Entonces me tendrías que dar tres dólares. Y uno de las cinco. ¿Tenés cuidado? No, mentira. Guardar billete. Guardar billete. Guardar billete. ¿Estamos? Todos los días vender chalamusca. Con pollillo, eh, para echar la musca. Chalamusca. Mirá, ¿y quién te las prepara? ¿Tu mamá o alguien de la casa? Ah. ¿Vos la ayudas a tu mamá? ¿Vos la ayudas a tu mamá? Ojalá que me alcance lo que le voy a comprar acá. Para que son tres dólares. ¿Qué? Y él la sale vender. Estudian. Qué bonito. Ella es buena ir a la escuela, ¿no? Oye, domingo es en el. ¿Dónde se va? Ella es buena tía, donde es campeante. Pape. Es Lupe. Está bien rico. 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 Piso a mi mamá y a mí. Para ir a comprar el jamón. Y aquí compramos el pepperoni. La chica lleva 40 ahorita. Ah, pues vámonos. Ahí va a comprar el jamón. Yo creo que hay acá. El pepperoni. La margarina si querían también. La margarina. Ah, la margarina también. Una caja de margarina. La de la margarina. Porque aquí vamos a comprar la espinaca. Aquí está la pizza. Ah, el que si también nos hace falta comprar. Aquí nomás. Ajá, el que si lo compramos aquí. A todos los bojes. bueno este es nuestro ladito donde siempre venimos a comprar las verduras y la señora nos trata bien por eso venimos aquí un hombre fuerte no nos viste que nosotros con hilo no 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 la hierba mala nunca me muere mejor por esta cosa viene para vos que ni para vos a quien alijeras al chino a este otro chino mira la jenny tiene una gran suerte que solo ella lo ve todos los días yo nunca lo veo ese movimiento el diablo está tan enamorado de la vez de burro la primera vez que anda aquí no está bien mira ¡Vamos!